Muy bienvenidos al seminario de Física en Línea. Entonces, el día de hoy lo que les quiero mostrar es una serie de pasos para poder entender la reflexión de la luz. Así que, vamos allí. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio para aprender ciencias de la mano de Jorge Fabián Coronel. En principio quisiera entonces que recordemos un poco lo que estuvimos analizando y es el tema de la luz y sus propiedades. A continuación entonces vamos a analizar un poco sobre un simulador de fenómenos físicos muy interesante llamado FET, colorado. Los cuales ahora vamos a ver de qué manera, por ejemplo, tenemos esta simulación para la visión del color. Vamos a tener acá una gama de producciones importantes que no solamente incluyen a la luz, sino también van a incluir fenómenos químicos, fenómenos físicos como los de electricidad y magnetismo y demás. Vamos a elegir en este caso la visión del color que queremos analizar, por ejemplo, la lámpara simple. Como ustedes verán, la lámpara se puede encender y podemos variar la gama de colores en la parte superior. Si cambiamos, por ejemplo, con luz blanca o luz de colores, el efecto va a ir siendo diferente. Vamos a colocar entonces una coloración roja y vamos a poner un filtro en el cual ese filtro nos va a permitir justamente filtrar, dicho sea de paso también valga la redundancia, los colores que van a ir surgiendo. Por ejemplo, vamos a ver que si tenemos un filtro de color amarillo, la luz de otros colores no lo atraviesa y es porque justamente es absorbido por ese filtro, menos en lo que sería la gama de colores en los cuales pertenece el filtro. Si yo, por ejemplo, paso al filtro verde, el único color que va a dejar que pase es el color verde. Entonces, ¿qué podríamos decir en este caso? La visión, así como lo que vamos a ver en este caso, puede reaccionar dentro del nervio óptico, produciendo justamente la visión del color en base a los rayos que nos llegan. Si lo vemos como una gama de fotones, los fotones en este caso van a ser absorbidos con su fuente de luz directamente sobre la pantalla del filtro. Así que muy bien, les agradezco por haber visto. Nos vemos en la próxima para seguir aprendiendo física con... Aprendiendo física con Coronel Fabián. Los veo en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.